bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien responder una pregunta que habéis dejado a ver si en una bomba de vacío si giras hacia un lado absorbe y si giras hacia el lado contrario expulsa aire vamos a ver no vale no porque porque las válvulas las bombas de vacío llevan una válvula de retención llevan una válvula de retención aquí por ejemplo lleva un tornillo tipo tors que le fija ya lo he soltado la sacáis podéis hacer una prueba muy muy sencilla para ver si funciona además porque si podéis y como digo si giráis en un lado y aspiráis si giráis en el otro lado vuelve a sacar el aire pues no cumple con su función vale bien aquí tenemos la válvula retención una manera muy sencilla de comprobar si funciona es soplando por aquí si sopláis por aquí el aire va a salir por aquí si sopláis por aquí tiene una membrana que va a impedir que el aire salga por aquí vale una manera muy muy sencilla de comprobarlo comprobar que funciona bien pues ya los aprovechando que había un cumple cumpleaños vamos ponéis un globo y así os aseguráis de que funciona bien ponemos el globo veis soplamos por aquí que sería como si aspirara la bomba de vacío creara ese vacío mirad soplamos vale ahí está el globo no debería no debería deshincharse vale salvo que la boca bueno pues sea un poco más grande una que otra entonces ahí podéis poner una cuerda o algo ahí o fijarlo con una pequeña abrida o alguna cosa y ahí veis que el globo bueno pues no se deshincha esta funciona perfectamente vale ya digo es una prueba sencillísima que podéis hacer cualquiera si se deshincha el globo es que no está funcionando la la válvula y entonces pues esto habría que cambiar la válvula y encontrar otra válvula pero no suelen vender recambios de estas válvulas vale hoy habría que cambiar la bomba de vacío vale bueno ahí tenéis el vídeo si os ha sido de utilidad no olvidéis dar un like y suscribiros al canal